¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 206 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos la continuación del combate de Kenyaku contra Yuki, ya que como recordaremos, justamente el capítulo anterior, Kenyaku reveló su dominio. Aunque al parecer Yuki y Tenken ya tenían un plan para enfrentarlo, y obviamente las cosas no salieron como esperaban, pero aún así la estrategia de estos dos pareciera que podría poner contra las cuerdas a Kenyaku. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 206 de Jujutsu Kaisen está titulado Estrella y Aceite Parte 2, obviamente haciendo referencia al combate directo de Kenyaku contra Yuki. Pero bueno, ahora sí, como mencioné en el capítulo anterior, justamente Kenyaku reveló su dominio. Aunque en este momento comenzamos el episodio con un flashback de la planeación acerca de cómo enfrentar el dominio de Kenyaku. De esta forma observamos que al parecer el plan de Tenken es desmantelar este dominio, explicándonos que al parecer el objetivo principal de Kenyaku en este lugar es encontrar el templo donde mueren las estrellas, ya que al parecer en este lugar es donde se encuentra el cuerpo físico de Tenken. De esta manera el objetivo principal del plan era llevar a Kenyaku justamente a una de las habitaciones del laberinto interconectado con este lugar, ya que gracias a esto Tenken podría tener un mucho mejor control de las barreras, explicándonos que en este laberinto cada una de las habitaciones es una barrera de Sunyata, y mencionando que cualquiera que sea habilidoso en técnicas de barrera puede configurar su estructura hasta cierto punto. Es por eso que anteriormente vimos como Kenyaku pudo crear una especie de sala de cine en este lugar, ya que al parecer Kenyaku no tiene ningún problema en modificar este tipo de barreras. De esta manera observamos como Yuki rápidamente pregunta que esto sería una ventaja para Kenyaku, a lo que Tenken afirma esto, diciendo que el objetivo es que Kenyaku se sienta confiado y crea que realmente tiene todo el control, ya que al sentir que tiene la ventaja dentro de estas habitaciones, el decidirá comenzar la pelea en este lugar. El único problema de todo esto es que realmente la barrera de Sunyata es de Tenken, por lo que si la pelea comienza aquí, además de que Kenyaku expanda su dominio en ese lugar, al final de cuentas toda la información del dominio de Kenyaku será visible para Tenken, y al analizarlo Tenken va a ser capaz de neutralizar el dominio de Kenyaku. Es por esa razón que era tan importante que Kenyaku expandiera su dominio. De esta manera Yuki comprende el plan preguntando cuánto tiempo necesitaría para neutralizar el dominio, a lo que Tenken confirma que solo 10 segundos. De esta manera Yuki comienza a pensar que si comienzan una batalla y Kenyaku expande su dominio, ella podría usar su dominio simple para resistir el dominio durante 10 segundos. De esta manera a final de cuentas Kenyaku estaría desgastado por usar su técnica maldita, y ese sería el momento indicado para que Yuki lo derrotara. Aunque también otra idea por parte de Yuki es que ella expanda su dominio, por lo que así obligaría directamente a que Kenyaku también lo haga. De esta forma a pesar de su desgaste, ella todavía podría utilizar a Garuda y al mismo Shoso para derrotar a Kenyaku. Lamentablemente Tenken nos explica que al parecer que Yuki expanda su dominio sería un problema para el plan, ya que si esta fuera la situación, el primer dominio en desaparecer sería el de Yuki, por lo que simplemente funcionaría como una barrera de protección para Kenyaku, causando de esta forma una tremenda desventaja. Además Tenken también menciona que si Yuki expande su dominio, podría utilizar el dominio simple o la canasta hueca de mimbre, recordando que Kenyaku es un experto en cuanto a la técnica de barreras, por lo que su dominio simple no sería cualquier cosa, y podría anteponerse prácticamente a cualquier dominio. Obviamente si este fuera el caso, el escenario sería terrible, ya que Yuki habría gastado su dominio sin resultado, mientras que Kenyaku habría podido mantener su técnica sin desgaste, siendo un escenario terrible. De esta manera observamos como Yuki menciona que está subestimando su dominio, pero Tenken confirma que Kenyaku es uno de los pocos usuarios de técnicas de barreras que son capaces de rivalizar con él, por lo que una vez más menciona que el dominio simple de Kenyaku está a un nivel completamente diferente al de cualquier hechicero. Es por esa razón que también el único capaz de desmantelar el dominio de Kenyaku es el propio Tenken. Ante esta conclusión Yuki simplemente acepta y dice que el plan será ese, es decir obligar a Kenyaku a que expanda su dominio y posteriormente derrotarlo, por lo que pareciera que todo salió de acuerdo al plan, ya que en efecto como vimos en el capítulo anterior, Kenyaku expandió su dominio justamente en el territorio deseado, aunque en este momento se nos dice que en todo este plan hubo un error de cálculo. Y es que al parecer el dominio de Kenyaku es similar al de Sukuna, es decir que Kenyaku puede expandir un dominio y a la vez activar su técnica en una barrera sin cerrar, por lo que esto es completamente terrible. Básicamente el problema del dominio de Kenyaku es que la barrera no está completa y no es posible detectar el exterior del interior, es por eso que la dificultad para desmantelar este dominio aumenta demasiado. De esta manera observamos como Yuki activa su dominio simple, aunque lamentablemente al parecer la barrera de Kenyaku es extremadamente fuerte, por lo que su dominio simple no va a resistir por mucho tiempo. De esta manera Kenyaku se pregunta si en serio Yuki creyó que algo como eso iba a poder rivalizar con su dominio. Ante esta situación Yuki comienza a correr hacia Kenyaku, aunque poco a poco su dominio simple va siendo destruido por la enorme presión del dominio de Kenyaku. En ese momento observamos que Kenyaku se percata finalmente del plan de Tenjen y Yuki, aunque menciona que esta es una técnica totalmente anticuada de un ermitaño. Pero por otro lado vemos que Tenjen menciona que a pesar de que la barrera está incompleta, él aún así puede tratar el borde del rango del efecto del golpe seguro como el exterior, por lo que al sacrificar su barrera de Sunyata, él podrá eliminar el dominio de Kenyaku. En este momento vemos un escenario completamente brutal, donde Kenyaku nos demuestra su supremacía, ya que dice, Tenjen no soy igual a ti. A diferencia de ti yo he vivido estos mil años de guerra entre los más fuertes, y me he enfrentado a las caprichosas alianzas y traiciones de este mundo maldito. Mientras se nos muestra como lamentablemente el dominio simple de Yuki ha desaparecido ante la presión del dominio de Kenyaku. En ese momento se nos muestra el golpe seguro por parte del villano, el cual al parecer es un aumento masivo de gravedad. Sin duda alguna el dominio de Kenyaku es una verdadera brutalidad, y también esto nos confirmaría que al parecer el dominio utilizado era el dominio original de Kenyaku con su técnica que manipula la gravedad. Pero bueno, después de que Yuki reciba ese golpe directo, ahora sí vemos que la barrera de Tenjen pudo desmantelar el dominio de Kenyaku. De esta manera Kenyaku reconoce la habilidad de Tenjen, aunque menciona que ya es demasiado tarde, mostrándonos un escenario terrible en donde Yuki fue brutalmente destrozada por la gravedad de Kenyaku. De esta manera Kenyaku sintiendo su victoria simplemente dice que hubiera sido más divertido que Yuki utilizara su dominio contra el de él, además de que esta derrota fue culpa suya por haber confiado en Tenjen, ya que directamente Tenjen les ha estado ocultando algo muy importante a todos. Y es que el juego del sacrificio es... Y no nos dicen la respuesta, maldita sea. Al parecer Tenjen oculta algo muy importante, y todavía no sabemos lo que realmente significa el juego del sacrificio. La verdad es que esto me ha dejado con muchísimas dudas, y será que realmente Tenjen es un traidor, la verdad es que ya no tengo la menor idea de lo que está pasando. Pero bueno, básicamente Kenyaku es interrumpido por Garuda, el Shikigami de Yuki, dejándolo completamente sorprendido, ya que no sabe por qué este Shikigami no desapareció, además de que a sus espaldas se levanta Yuki. La verdad es que creo que en ese momento Kenyaku sintió el verdadero terror. De esta manera observamos como Garuda comienza a atacar a Kenyaku rápidamente, y hay que recordar que esta cosa puede mantener la técnica maldita de Yuki, es decir la masa, por lo que es un arma extremadamente peligrosa. De esta manera observamos como Kenyaku menciona que Yuki no tendría que ser capaz de moverse de esta manera, preguntándose si habrá utilizado la técnica maldita inversa, ya que probablemente Yuki tiene que ser capaz de usarla. De esta manera cree que Yuki va a ganar tiempo con Garuda para así recuperarse, por lo que de igual manera Kenyaku piensa usar este momento para recuperar su técnica del dominio, que aunque observamos que las suposiciones de Kenyaku estaban completamente equivocadas, ya que Yuki no se ha detenido a curarse y quiere seguir en el combate, observando como su brazo derecho fue completamente destrozado, pero aún así Yuki sigue peleando. De esta manera Kenyaku le pregunta a Yuki si no planea sanarse, a lo que Yuki responde que por supuesto que no, y sigue atacando sin detenerse ni un momento, ya que hay que recordar que después de utilizar el dominio, Kenyaku se encuentra bastante desgastado actualmente, por lo que sí o sí este es el momento de atacar. Observamos como Yuki se combina con Garuda para así tratar de causar más daño a su adversario, hasta que finalmente Yuki colapsa, y Kenyaku reconoce que Yuki quería atraparlo con la guardia baja, pero primero debió usar el cerebro, a lo que Yuki responde que si ya lo olvidó, le gustan los hombres rudos y fuertes, y en este momento vemos la increíble aparición de Shoso, el cual viene cargado con una supernova, y al parecer deja completamente sorprendido a Kenyaku, diciéndonos el hermano mayor regresa a la batalla, y ataca con toda su determinación. La verdad es que sin duda alguna no me esperaba el regreso de Shoso, pero tiene sentido que después de un tiempo, él haya logrado recuperarse al menos un poco, y ahora está listo para continuar con la batalla. Honestamente esta pelea es una completa brutalidad, me encantó la estrategia que habían generado para enfrentar a Kenyaku, la verdad es que tenía muchísimo sentido, lamentablemente Kenyaku siempre tiene un as bajo la manga. Aún así Yuki no me ha decepcionado para nada, a pesar de recibir el golpe directo del dominio de Kenyaku, ella ha logrado levantarse y continuar el combate. No estoy seguro si ahora sí tratará de descansar para utilizar la técnica maldita inversa y recuperarse, ya que recordemos que como se había mencionado, ella todavía podría usar su dominio en este momento, ya que no lo ha gastado. Obviamente debido al daño físico tal vez sea un poco complicado, pero aún así esa es una oportunidad interesante. Por otro lado creo que esta sí será la venganza de Shoso, ya que Kenyaku está bastante desgastado en este punto, y la batalla entre estos dos va a ser mucho más pareja a mi parecer. Independientemente de todo, creo que sabemos que estos dos no deberían poder derrotar a Kenyaku, así que lamentablemente el regreso de Shoso podría simplemente implicar su muerte. No estoy seguro de lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante, pero sin duda la batalla que estamos viendo es completamente brutal. Me gustaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Eddie Lobo, Benja López, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Gabriel de Roja, el Ernesto Albornozo, Beida Mendoza, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.